INTRO BUENAS AMIGOS Y AMIGAS DE LA HISTORIA, BIENVENIDOS A MINI BIOGRAFÍAS HISTÓRICAS. EN ESTE VIDEO, LES QUIERO HABLAR NO SOLO DE UNA PERSONA, SINO DE SUS FAMILIARES, MÁS PRECISAMENTE DE LAS CONSORTES, HIJOS E HIJAS DEL SULTANO OTOMANO VAYA CETO SEGUNDO, PADRE DE CELIN I, Y POR LO TANTO ABUELO DE SULEIMAN EN MAGNÍFICO Y AL AVES HIJO DE MEHMED SEGUNDO EL CONQUISTADOR. ESTE VIDEO ES APIO DE D'ALESSANDRO VÉLEZ. PAYASETO NACIÓ EN 1447, COMO DIJE, ERA HIJO DE MEHMED SEGUNDO EL CONQUISTADOR Y DE EMINE GULBAJAR JATUN. PERO PRIMERO LES QUIERO ACLARAR QUE NO HAY RETRATOS O PINTURAS DE NINGUNA DE LAS CONSORTES COMO LAS HIJAS, Y SOLO HAY UN RETRATO DE CELIN I. ASI QUE, EN MI OPINIÓN, NO ES NECESARIO QUE MIREN EL VIDEO, SINO QUE LO ESCUCHEN. LO QUE SE VOY A PONER SON FOTOS DE LOS LUGARES DE ENTIERRO. A BAYASETO SE LE CONOCE 10 CONSORTES. LA PRIMERA, CIRIN JATUN, QUE SE CREE QUE NACIÓ EN 1450 Y POSIBLEMENTE SU PADRE, ERA DE ORIGEN CRISTIANO, CONVERTIDO AL ISLAM. CIRIN TENDÍA UN HIJO Y UNA HIJA, EL PRÍNCIPE ABDULAH EN 1463, Y AINI YAHATUN, QUE NO SE TIENE DATOS DE SU FECHA DE NACIMIENTO, PERO SE CREE QUE COMO MUCHO FUE EN 1468. EL PRÍNCIPE ABDULAH, COMO DIJE, NACIÓ EN 1463 Y ERA EL HIJO MAYOR GOBERNADOR DE BAYASETO, Y PARA 1468 BAYASETO DECIDIÓ, TENIENDO CONSEJEROS, MANDARLO JUNTO A SU MADRE CIRIN Y A SU HERMANA A MANIZA Y EN 1470 A TRAPSON, Y LUEGO EN 1481 FUE GOBERNADOR DE CARAMAN. MIENTRAS ABDULAH FUE GOBERNADOR, SU MADRE CIRIN CONSTRUYÓ MEZQUITAS ESCUELAS, TAMBIÉN HIZO DONACIONES Y SE OCUPARÍA DEL HAREM DE SU HIJO. ABDULAH DE REPENTE ENFERMÓ Y FALLECIÓ EN 1483, ASI QUE SU HERMANA Y SU MADRE FUERON A VIVIR A BURSA. EN CUANTO A INISHAH HATUN, SE CASÓ EN 1490 CON GODE AHMED BAY, CON QUIEN TUVO UN HIJO LLAMADO ZEIN ALBIDIN Y DOS HIJAS. SU ESPOSO FALLECE EN 1497, Y AINISHAH SE VUELVE A CASAR EN 1500 CON SHAI APAYA. AINISHAH ESCRIBÍA SEGUIDO A SU PADRE Y A SU MEDIO HERMANO SELIM, QUE EN 1512 LO FELICITÓ CUANDO ASCENDÓ AL TRONO. Y COMO SU MADRE, CONSTRUYÓ MEZQUITAS Y ESCUELAS. NO SE SABE CUANDO FALLECIÓ, SEA QUE LO ÚLTIMO ERA LAS CARTAS QUE LE HABÍA MANDADO A SU MEDIO HERMANO SELIM EN 1512. EN CUANTO A SIRIM, FALLECIÓ EN 1513 EN BURSA, Y LOS TRES ESTÁN ENTERRADOS EN EL COMPLEJO DEL SULTÁN MURÁZ II EN BURSA. OTRA CONSORTE FUE NIGAR HATUN, NACIDA APROXIMADAMENTE EN 1450 Y POSIBLEMENTE HIJA DE UN CRISTIANO CONVERTIDO AL ISLAM. TUVO UN HIJO Y DOS HIJAS, EL PRÍNCIPE KORKUD, EN 1467, AICE EN 1465 Y FADMA HATUN. EN 1483, KORKUD FUE GOBERNADOR EN TIRO, ASI QUE MADRE E HIJA LO ACOMPAÑARON. EN 1490, FUERON HACIA MANIZA Y EN 1502 A ANTALIA. COMO MADRE DE UN PRÍNCIPE, SE OCUPÓ DEL HARÉN DE SU HIJO, QUE TUVO VARIAS CONSORTES Y UN HIJO QUE NO PASÓ LA INFANCIA. NIGAR FALLECIÓ EN 1503, SIENDO ENTERRADA EN LA MEZQUITA DE CAICUBAD I EN ANTALIA. EN CUANTO A AICE HATUN, COMO DIJE, NACIÓ EN 1465 Y PARA ANTES DE 1481 SE CASÓ CON CUBEYI SINAN PAYA, TENIENDO UN HIJO Y TRES HIJAS. AICE, MIENTRAS SU ESPOSO ESTABA EN UNA CAMPAÑA MILITAR Y QUE A LA VEZ ERA GOBERNADOR, GASTÓ EL DINERO PÚBLICO, SE QUEJÓ A SU VEZ A SU PADRE POR EL POCO DINERO, PERO CUANDO TODO SALIÓ A LA LUZ TUVO QUE DAR SUS EXPLICACIONES. EN 1504 QUEDÓ VIUDA Y VOLVERÍA A CONSTANTINOPLA, VIVIENDO DE UNA PENSIÓN. NO SE SABE CUANDO FALLECIÓ, NI EL LUGAR DE ENTIERRO. SOBRE FADMA HATUN, NO SE TIENE DATOS, SOLO QUE EN ALGÚN MOMENTO SE CASÓ CON MEHMED PAYA. SOBRE EL PRÍNCIPE KORKUD, FUE DE LOS POCOS HIJOS VIVOS CUANDO VAYA CETO SEGUNDO ERA MAYOR. Y COMO LA LEY DE FRATICIDIO DICTABA QUE QUIEN ASCENDÍA DEBÍA ESTRANGULAR A HERMANOS Y SOBRINOS PARA EVITAR REBELIONES, LA CUESTIÓN QUE PARA 1510 SU MEDIO HERMANO SELIM SE REVELA TAMBIÉN POR LO MISMO. Y AUNQUE KORKUD NO PARTICIPÓ ACTIVAMENTE PARA LA TOMA DEL TRONO, PARA 1512, CUANDO VAYA SE TAUDICA EN FAVOR DE CELIN, Y KORKUD ACEPTA A SU HERMANO COMO SULTÁN, IGUALMENTE CELIN LO MANDARÍA EJECUTAR EN 1513. OTRA CONCUBINA FUE BULBUL HATUN, QUE NACIÓ EN 1452, Y TUVO DOS HIJOS Y UNA HIJA, EL PRÍNCIPE AHMED, EL PRÍNCIPE MAHMUD Y HUNDI HATUN. LA COSTUMBRE ERA QUE LA MADRE ACOMPAÑARA A SU HIJO MAYOR CUANDO ERA NOMBRADO GOBERNADOR, ASI QUE EN 1480 FUERON HACIA AMACIA. BULBUL CONSTRUYÓ ESCUELAS Y MEZQUITAS E HIZO DONACIONES, COMO TAMBIÉN SE OCUPARÍA DEL HAREM DE SU HIJO AHMED. EN 1507 SE ENTERÓ DE LA MUERTE DE SU HIJO MAJMUD Y LE CONSTRUYÓ UNA TUMBA EN BURSA. PARA 1510, CUANDO SE EMPIEZA A REBELAR CELIN, BULBUL APOYÓ A SU HIJO AHMED, QUE SE SUPONÍA QUE ERA EL ELEGIDO POR VAYA CETO. PERO CELINO ASCIENDE Y TERMINA ESTRANGULANDO EN 1513 A AHMED. LUEGO DE ESTO, BULBUL SE RETIRA A BURSA, FALLECIENDO EN 1515, SIENDO ENTERRADA JUNTO A SUS HIJOS EN EL COMPLEJO DE MURAD SEGUNDO. EN CUANTO AL PRÍNCIPE AHMED, NACIÓ EN 1465, COMO DIJE, FUE GOVERNADOR DE AMASIA Y EL PREFERIDO DE VAYA CETO SEGUNDO. EN 1510, CELIN SE REBELA Y A LA VEZ LO TIENE QUE HACER AHMED, PERO EN 1512 GANA CELIN, ASI QUE EN 1513 AHMED ES ESTRANGULADO. SERÍA ENTERRADO EN EL COMPLEJO DE MURAD SEGUNDO. EN CUANTO AL PRÍNCIPE MAHMUD, NACIÓ EN 1475 Y FUE GOVERNADOR DE MANIZA. TAMBIÉN TUVO VARIOS HIJOS E HIJAS. EN 1507 FALLECE, AUNQUE NO SE SABE DE QUÉ. Y EN 1512, ALAHZENDER SELIM MANDA MATAR A TODOS LOS HIJOS VARONES DE MAHMUD. EN CUANDO A HUNDY JATUN, SABEMOS SOLAMENTE QUE SE CASÓ EN 1484 CON AHMED PAYA. OTRA CONSORTE FUE GULBAJAR JATUN, QUE NACIÓ EN 1453. SE CONVIRTIÓ EN CONCUBINA DE VAYA CETO EN 1469 Y TUVO UN HIJO EN 1470, EL FUTURO CELIN I. CUANDO CELIN FUE NOMBRADO GOVERNADOR DE TRAPSON, GULBAJAR LO ACOMPAÑARÍA Y SE OCUPARÍA DEL AREN DE CELIN COMO PARA HACER DONACIONES. PERO NO SERÍA VALÍ DE JATUN, PORQUE FALLECERÍA EN 1505 ANTES DE QUE CELIN FUERA SULTANA. FUE ENTERRADA EN TRAPSON, PERO EN 1514 CELIN MANDÓ A CONSTRUIR UNA MEZQUITA CON EL NOMBRE DE SU MADRE. CELIN NACIÓ EN 1470, PERO NO VOY HABLAR DE ÉL EN ESTE VIDEO PORQUE TIENE SU PROPIO VIDEO QUE SE LOS VOY A DEJAR EN LA DESCRIPCIÓN. OTRA CONSORTE FUE JUSNUYA JATUN, AUNQUE NO SE SABE CUANDO NACIÓ, PERO SI QUE PERTENECÍA A LOS CARAMÁNIDAS. EN 1471 TUVO UN HIJO LLAMADO HESIN SHA Y UNA HIJA LLAMADA SULTAN SA DE JATUN. EN 1481 CUANDO FUE NOMBRADO GOBERNADOR SU HIJO, MARCHÓ CON ÉL. SE OCUPÓ DE LAS DONACIONES, DE HACER MERQUITAS Y ESCUELAS COMO EL HARÉN DE SU HIJO. CUANDO SE REVELÓ SELIN EN 1510, SE HIN SHA NO PARTICIPÓ EN LA REVUELTA, PERO SERÍA ESTRANGULADO EN 1511, TAL VEZ POR ORDEN DE BAYAZETO. LUEGO DE ESO, SE SABE POR CARTAS QUE SU MADRE SE VOLVIÓ LOCA, PERO AL POCO TIEMPO SE CURÓ Y MANTUVO CORRESPONDENCIA CON SALIM. JUSNUYA FALLECIÓ EN 1513, SIENDO ENTERRADA EN EL COMPLEJO DE MURÁS SEGUNDO, Y SOBRE SULTAN SA DE JATUN NO HAY NINGÚN DATO. LA PRÓXIMA CONSORTE FUE JURRU JATUN, QUE TUVO UN HIJO LLAMADO ALEMSHA Y UNA HIJA LLAMADA KAMER SHA. EN 1490 ACOMPAÑO A SU HIJO QUE FUE NOMBRADO GOBERNADOR. PARA 1502, A BAYAZETO LE LLGABAN INFORMAS DE QUE ALEMSHA NO ESTABA AMENISTRANDO CORRECTAMENTE LA GOBERNACIÓN Y GURRU OCULPABA A LOS ASESORES DE SU HIJO. IGUALMENTE, ALEMSHA MORIRÍA EN 1503. LUEGO GURRU SE MUDÓ A BURSA, DONDE MORIRÍA EN 1520, SIENDO ENTERRADA EN EL COMPLEJO DE MURÁS SEGUNDO. EN CUANTO A SU HIJA, SE SABE QUE SE CASÓ EN 1490 CON MUSTAFA BEI. OTRA CONCUBINA FUE FERASHAD HATUN, QUE TUVO UN HIJO LLAMADO MEHMED EN 1487, QUE CON SOLO 3 AÑOS, EN 1490, FUE NOMBRADO GOBERNADOR CON ASESORES EN KEFE. MEHMED MORIRÍA EN 1504, Y LUEGO SU MADRE SE RETIRARÍA A BURSA, Y NO SE SABE CUANDO FALLECIÓ, PERO QUE FUE ENTERRADA EN EL COMPLEJO DE MURÁS SEGUNDO. FAYASETO TUVO OTRA 3 CONCUBINA DE LA QUE NO SABEMOS SUS NOMBRES, COMO TAMBIÉN MÁS HIJAS, QUE SEGURAMENTE, COMO ERA LA COSTUMBRE, SE CASABAN A MUY CORTA EDAD CON NOBLES OTOMANOS. BUENO AMIGOS Y AMIGAS, ESPERO LES HAYA GUSTADO EL VIDEO, SI ES ASÍ, NO SE EL ÚLTIMO VIDEO. BESOS.